Eeeh Eeeeeh No me vas a hacer bañes Ah Ya compré un trípode por 7 dólares Pero una con mucho más piñufla que este Más piñufla que este Jajaja Ya compré uno, un trípode No porque no le dije la intención de o sea ya llegamos a poner menos vacas que este ya ah, puerte las piñuelas, puerte el flojo digamos que uno estaba a 25 pero era lo mismo esta mejor esto, aparte que el otro se vea mas pesado y yo cacho que monton, ya va a estar cargado no hay hueco en el móvil, esta buena cámara si es que es para play no, depende de lo que me puede ir a mi, no, a mi no busco puede ir a mi pudo tributo y la cámara está yendo a un bus también para pasar a esperar bueno es que esta bueno para jugar esta el móvil esta bueno para jugar esta el móvil esta bueno para jugar esta es que esta bueno para jugar esta cuando fue de la casa y se me ha ganado me voy a decir que me ha ganado para jugar jajajaja pero puedes pesado es que digo que estos dos vamos a jugar es cuando me decían oh para que me lo pasai pa ti muco que viene puro cual para acá jajajajaja es envidia del móvil ooooh 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 ¡Buenas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!